Y bueno gente, en el video de hoy les traigo un video de entrevistas genios vs cantantes con autotune Y bueno, antes de comenzar con este video quiero aclarar dos cosas La primera es que ya sé que no soy el creador de este tipo de contenido Este contenido viene de un youtuber de Estados Unidos que hizo básicamente lo mismo pero con cantantes de Norteamérica Y yo lo voy a hacer con cantantes de Latinoamérica Y bueno, eso sería básicamente todo lo que les quería decir para que no hayan malos entendidos Y bueno, antes de empezar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita Y ya sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video Me encuentro hablando solo otra vez Me encuentro hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te de bien duro Que me llame borracha pa' que te de bien duro Solo, solito en la habitación Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Busca que busca de mi calor Quiere remedio pa' tu dolor Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Nadie te lo hace mejor que yo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama No quedamos en la cama sin pijama Y si el pueblo pide reggaeton, reggaeton No se lo voy a negar, reggaeton, reggaeton Y si el pueblo pide Redu, redu No se lo voy a negar Redu, redu Si las mujeres piden reggaeton, reggaeton Si las mujeres piden Redu, redu No se lo voy a negar, reggaeton, reggaeton No se lo voy a negar Redu, redu DJ suénalo, baja y aceléralo, todo el mundo está abajo y se mueve ese booty, pégalo. DJ suénalo, baja y aceléralo, todo el mundo está abajo y se mueve ese booty, pégalo. No me mates la vibra hasta abajo y gozáte de él, mételes a son, mami, como dice Tego. No me mates la vibra hasta ahora y gozáte de él, mételes a son, mami, como dice Tego. Sigue la pista, me vas a encontrar, ella está cerquita de mí. Sigue la pista, me vas a encontrar, ella está cerquita de mí. Como acertivo en bola de cristal, tú me quieres descubrir. Como acertivo en bola de cristal, tú me quieres descubrir. Pasa la mitad, ya, ya. Pasa la mitad, ya, ya. Sube el caminito, sí, ya, ya. Sube el caminito, sí, ya, ya. Dale, avanza un poco más, ya, ya. Dale, avanza un poco más, ya, ya. Pero si te pierdes, yo te voy a esperar en el punto G. Pero si te pierdes, yo te voy a esperar en el punto G. Mamarre, 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 mamarre. Mamarre, 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 mamarre. Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembo es que se bota. Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al dembo es que se bota. Y yo posteo aquí con esta nota, la mira y rebota, rebota, rebota y rebota. Y yo posteo aquí con esta nota, la mira y rebotan, 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 rebotan. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Ya tienes 18 entonces estás LA, quiero acamparle en tus montañas de calle, ya tienes 18 entonces estás LA, quiero acamparle en tus montañas de calle, te libraste a los 16, wow, ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie Way, te libraste a los 16, wow, ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie Way.